Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast en colaboración con Acast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Antes de empezar, te quiero invitar a que te pongas en una posición cómoda, como sea que eso se vea para ti en este momento. Lo único que importa es que tu cuerpo se sienta ligero y relajado. Cierra suavemente los ojos y permite que tu mente se centre en tu respiración. Trata de no forzarla. Simplemente deja que el aire fluya de manera natural. Así como tu cuerpo es capaz de respirar sin que tengas que intentarlo, lo mismo sucede con la felicidad. Tienes la capacidad de sentir felicidad de manera natural. Si lo necesitas en este momento, piensa en algo que te haga sonreír. Poco a poco, deja que la felicidad recorra todo tu cuerpo y observa todas las sensaciones. ¿En dónde vive la felicidad dentro de ti? ¿En qué parte del cuerpo la sientes? No importa de qué manera se manifieste, permítete sentirla. Ahora trata de no enfocarte tanto en la razón por la que te sientes feliz, sino simplemente en el sentimiento mismo, dejándolo ser. Intenta visualizar esa felicidad como una luz brillante. Puede ser blanca, de un color especial para ti, o de todos los colores al mismo tiempo, como un arcoíris. Acéptala tal y como viene, y solo siéntela. Deja que la felicidad entre con cada inhalación y con cada exhalación. Siente cómo recorre todo tu cuerpo. Imagina que esa luz que invade tu cuerpo. El cuerpo ilumina toda tu habitación, se expande cada vez más, y todo a tu alrededor se siente cálido, pleno y en paz. Cada parte de ti irradia felicidad. Sigue respirando de manera natural. Esta noche no tienes nada que hacer, más que dejar que la felicidad guíe tu camino, que guíe tu cuerpo hacia un estado de relajación profunda. Date permiso de sentirte bien. Mereces ser feliz solo porque sí. Intenta recordar cómo te sientes esta noche y piensa que puedes sentirte así en cualquier momento de tu vida. Tú tienes el control de tu mente y de tus emociones, y si te enfocas en las cosas que te hacen genuinamente feliz, puedes regresar a esta sensación de bienestar cada vez que lo necesites. Con estos pensamientos de paz, deja que tu cuerpo se relaje cada vez y que esta felicidad incondicional se quede contigo siempre, regresando a ti sin motivos durante el día y la noche. Buenas noches. Te deseo toda la felicidad del mundo. Déjate llevar y date permiso de descansar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.